¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachi, sean bienvenidos a Civilization VI. Vamos a continuar con la batalla contra los persas. Creo que esta gente la voy a pasar para acá. Ah, lo que pasa es que tienes un solo movimiento. Corsario o Puarturem. No, creo que... Creo que lo mejor sería echarte patada. Sinceramente. Una cantera. Creo que será el último. Ah, no. Todavía le queda. Vale, perfecto. Estoy bastante jodido. Bastante jodido. Este corsario no lo puedo usar. Vale, qué rabia. Estar pendiente de las tropas de Persia. Quería atacar más que todos estos de aquí. Para quitarme los de encima. En 20 turnos podría construir un acorazado y una artillería. Lo que pasa es que... Obviamente van a hacer muchos más movimientos para sacarlos. Muchos más turnos. En 7 turnos tengo el Teatro Bon Choy. Vamos a pasarte para acá. Aquí. Salta el turno. Piquero. Púrate. Constructor. Tú, ¿qué más puedes hacer? A ver. Bueno, ustedes pueden atacar... A estos. Perfecto. Me encanta ese cañón. Me encanta el cañón. Los matos sabrosos. Pero sabrosos. El carro... Podríamos subirlo a caballero. Y que le den a esto. Ah, no, no. No puedo. Vale. La torre de asedio. Ahí podría subir daños. Por lo que prefiero mandarla para acá. El mosquete. El mosquete. Un misionero. El mosquete. Vamos a pasarlo para acá. Condenar el eje. Una unidad religiosa sobre esta casilla pertenece a un... A un jugador con el que no estás en guerra. Ah, ok. Vale. Este, bueno. Cúrense. Cúrense ustedes. El constructor. Constructor. No sé para dónde enviarlo en realidad. Vamos a enviarlo para acá. A ver si puedo hacer algo aquí en Vergen. Por casualidad. Quién quita. La carabela. Vamos a ponerla a curarse. La torre de asedio salta al turno. Sun Tzu salta al turno. Siguiente turno. La ciudad necesita más alimentos. Miraros. No tengo ni servicios ni alimentos. Ni daros. Necesito demasiado. Vamos. Amar. Sigue aguantando. Aunque amar. Amar. Tenía yo un problema con amar. Y era que me estaba bajando la mierda. Me van a matar a estos. Me estaba bajando esto. Rebellión en 54 turnos. Vale. Tengo 54 turnos. Para cuidarme de eso. La bombarda esta también recibió daño. Vamos. Necesito... Necesito todo para... Zona de unidad lista para el ascenso. Cañón de campaña. Tzu. 10 de perza de combate al defenderse contra ataques urbanos. Ejercita una zona de control. Ejercito una zona de control. No sé qué es eso. Este. Elegir producción. Muralla medieval. Lo que pasa es que esto es Vilna. Y Vilna no me convence mucho. A ver. Vamos a sacar en Vilna. Una muralla medieval. Para cuidarla bien cuidadita. Tú puedes atacar a este barco. Perfecto. Muy bien. Es que es... Muy bien. Ustedes pueden atacar a estos o a estos. ¿Cuánto tienen los inmortales de vida? A ver. Inmortal. No. No puedo ver cuánto tiene de vida el inmortal. Vale. Pues entonces... Atácame al ballistero. Que seguro. No es seguro. Bueno. Ustedes, matenlo. Vale. Genial. Estamos listos con el ballistero. Sin si. Vente para acá. Salta al turno. Vale. Vilna. Vente para... Sheepfield. Son cuatro turnos nada más. Venga. Esperando. Sun Tzu. Salta al turno. Torre de asedio. Véngase para acá. La estoy cuidando. Estoy cuidando la torre. Porque si no. Me la... Me la... Me la matan. Vale. Y ustedes... Ataquen a esta gente. ¿Pueden atacarlo o no pueden atacarlo? No pueden atacarlo. Vale. Ustedes están aquí parados sin hacer nada. Vénganse para acá. El apóstol. Este era el que podía curar. No sé. Creo que no. No. A este le queda uno solo nada más. Este no puede curar. Véngase para acá, apóstol. Que gané más... 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 Ay. ¿Cómo se llama? Más pez. Tú, cañón. Véngase para acá. El forzario. El otro. No sé qué. Dos turnos. A los mosqueteros aquí también. Me falta también. A ver, a ver, a ver. Sígueme mandando gente. Persia. Sigue mandando gente. A todos te los voy a aniquilar. A todos. Lo bueno es que mi ciudad tiene un buen ataque y están muy pegaditas. Así que por lo menos por ahí está bien. Si estuvieras con ciudades muy lejos, me jodería. A ver, constructor. Aquí no puedes hacer nada. Aquí puedes hacer un barquito de pesca. Barquito de pesca, pesca, pesca. ¿Qué os parece este trato? ¿Qué os parece este trato? No me gusta el trato. Adiós. Cuando me ofrecen más cosas que las que me piden a mí, puede ser. El resto no. Ascenso disponible. Vale. Una misión de estado. Completar una misión para la ciudad de estado de la valeta. Firmar la paz durante... Durante... Ajá. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No sé, de verdad. Firmamos la paz. Y me da 53 de oro por 30 turnos. ¿Me das esparda? ¿Te doy ballena? No. Coño, es que me gustaría... Me gustaría sinceramente... Es que ni por qué le dé más nada. Los bichos son duros. Nah. No me interesa la paz contigo. Voy a ir a la guerra y punto. Vale. Oro. 21 de oro. 2 por 30 turnos. Son 60. Y... Uno de tabaco durante 30 turnos. Por salite y por tinte. Por salite. Te doy tinte mejor. O sea... Ya. Salite y tinte. El salite es lo que le importa en realidad. Vale. Pues acepta el trato. Adiós. Está bien. Vamos a aceptarle esa. Nuestra misión ha fracasado. Y la próxima vez que nos enfrentemos a este enemigo, será todavía peor. Si se... ¿De qué me estás hablando? La emergencia destinada a Lautaro ha fracasado. Lautaro recibe una recompensa. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Nuestra misión ha fracasado. Nuestra misión ha fracasado. Acá está. Ascenso disponible. Más fuerza. Ataque a distancia de Eskesmo. Vamos, ataque. No lo matan, obviamente. Tu pera. Tu torre asedio. Pa' acá. Tu curate. El apóstol duérmete. El constructor una granja. Tu duérmete. Caballero, curate. Porque vamos a ir a por esta catapulta. Tenemos que ir a por esta catapulta. Vale. Este... El corsario. La carabela por este. Por el corsario. Al principio nos agarró de sorpresa el Imperio Persa, pero ya nos estamos recuperando mucho más. Pero mucho más. Vénganse pa' acá. Ustedes... Vénganse pa' acá. Noruega, chin, chin. Noruega, defelda. ¿Y ustedes qué coño hacen ahí? Ni idea de qué coño están haciendo ahí. Vale. Siguiente turno. Necesito que vayan saliendo personas. Aquí me van a salir mosquetes y aquí me van a salir barcos. No me interesa. No me interesa. No me interesa lo que tengan que decir de mí. La verdad no me interesa. Persia me buscó la... Oh, mierda. Persia. Simón Bolívar. ¿Qué coño hace ese Simón Bolívar en un jeep? What the fuck? Simón Bolívar en un jeep. Ambar. Pues... Está bien. Está bien. Simón Bolívar en un jeep. Esa vaina no se la cree pero nadie... ¿Qué coño? Para poder convocar a la gente, los gobiernos necesitan enemigos. Si no tienen un enemigo real, se inventarán uno para lograr movilizarnos. Esa... Cambiar política. Creo que había uno... Sí. El mantenimiento de las unidades se reduce a uno de oro. Y ahora me dieron el coste de mantenimiento de las unidades se reduce a dos de oro. O sea que este es muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Así que... Ya. Vamos a también cambiar... Porque yo creo que eso ya estoy listo. Bueno, no sé. A ver. Sí. Relición. Este por aquí. Gran almirante. Sé que era. Este gran general. Gran almirante. Aquí está. Son 3.375 puntos. Entonces seguimos con este. Pero este... Este sí que se lo voy a quitar. Confirmar política. Por este... Confirmar política. Sí. Así reduzco el coste de las tropas. Digan lo que diga. El enflorecimiento de la cultura en la época moderna empezó con el principio de movilización de Noruega. Ahora nuestro ejército se ha entrenado en el modo de combinar tres unidades en un solo ejército. Que es mucho más grande y poderoso que una unidad Corops. Exacto. No te preocupes por eso. Ya lo tengo claro. Muralla de renacimiento. Barra residencial. Me da alojamiento. Necesitaba algo que me diera servicios. Como un parque acuático. Y que lo voy a construir en Nidaros. ¿Vale? Por ahora no lo voy a construir aquí. Aquí lo que voy a seguir construyendo son militares. Pero no sé si construir... Porque claro, ahora me vienen en ejército de Rangers. En ejército, ¿verdad? Pero son más turnos. Son muchos más turnos. El Berserker... ¿En qué carajo será lo que se convierte el Berserker? Bombarda, Corsario. Lo que pasa es que quería también sacar barcos. Carabela. Vamos a sacar un Corsario. Ocho turnos. ¿Vale? Y por aquí vamos a sacar... Muralla de renacimiento o campamento. Uno de cultura y uno de producción. Está produciendo 15. Pues no estaría mal, la verdad. De servicios tengo uno. A sacar un campamento. Vamos a sacar el campamento aquí. ¿Vale? Elegir principio de conservación. Otorga tres enviados. Permite construir parques nacionales y adquirir naturalistas con peces. Permite a los constructores plantar bosques de origen secundario. Los bosques de tu territorio que nunca se hayan eliminado ganan uno de atractivo. Una copia de un recurso estratégico te permite producir y comprar unidades en cualquier unidad. Madre. Vamos a elegir este. Carajo. Ascenso de gobernadores. Creo que me haría falta... No, ninguno. Vamos entonces a subir a este otra vez. La ciudad gana un ataque a distancia adicional por turno. Los espías enemigos operan. Las unidades que defienden la ciudad de este dentro de su territorio tienen un más 5 a la fuerza de combate. Coño, este me gusta. Este me gusta. Terminamos. Necesitamos más servicios en Nidaros. Estamos jodidos. Mejora de principios. Primer principio de una nueva era. ¿Vale? Y perdiendo lealtad de suidad de estado. Ahora dice que estamos ganando. Lealtad completa en 22 turnos. Vale. Sun Tzu. Salta el turno. Piquero. Este piquero... Vamos a llevarlo para acá. ¿Quién más está esperando? La torre. Salta el turno. El carro pesado. Mejora caballero. Y lo vamos a combinar con este. Perfecto. Nidaros esperando. Mosquete Corpse. Véngase para acá. Nidaros esperando. Otros mosquetes. Estos mosquetes se van a venir... Para acá. Creo que aquí no le hace daño. Creo. La ciudad es parda. Creo que no le hace daño. Vale. Esta carabela vamos a poner que le haga daño. Aunque no debería haberlo hecho, pero bueno. Porque es que la carabela es mucho más débil que el corsario. Vale. Tú, por favor, vente para acá. Vamos a pasar por tierra. Ustedes construyan el barco pesquero. Siguiente turno. Ay, Dios. A ver. Necesito más recursos. Necesitaría sacar este ganado de aquí. Que es un recurso adicional. Necesitaría construir los arqueólogos para mandarlos a estos lugares, a estos enclaves históricos. También son beneficiosos. Ay, lo sabía. Sabía que es parda me iba a atacar por ahí. Qué cale hueva. Es que era obvio. Estábamos justamente a dos cuadros. Lo que pasa es que ahí no salía el punto negro. El punto negro no. El punto rojo. La señal esa en el piso que te indica que por ahí no. Porque podía joderte. Carga. Esos persas no. Esos... ¿Cómo se llaman? Estos de Araucanía van con todo, papá. Van con todo. El bicho no les tiembla el pulso. A ver. Tú, ni daros. Cuatro turnos. Hay otro así de bajito. No, ¿verdad? Ere van con seis turnos. No, ni daros. Comienza la ruta. Aunque debería aprender otras rutas, ¿no? Distintas, pero bueno. Carreteras mejoradas. Se desbloquea carretera moderna. Lo cual mejora todas las carreteras de su territorio. 0.5 puntos de movimiento independientemente del terreno. Se necesita más alojamientos. Perdiendo puntos de ciudad de leal estado. Y Oslo, que puede atacar... No, quita. Puede atacar a estos señores de aquí. Se me van. Me voy a ir esperando. Sun Tzu. Véngase para acá, Sun Tzu. Me voy a ir esperando. Carabela. Véngase para... Esto es Chester Nimitz. Véngase para acá. Y aquí se cura. Ustedes. Para... Lo que pasa es que si los pongo aquí... Me los van a joder. De Hakmatana. Véngase para acá. Me los van a joder si los pongo allá. Este... Ustedes para acá. Vale. Tú. Tú, 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 tú. Para acá. Ok. Tú. Para acá. Tú. Para acá. Atácame esta catapulta. Necesitamos... Ayudar a ese pueblo de amar. A que sea libre de nuevo. Estamos listos. Y el mosquete corpse. Véngase para acá. Vale. ¿Qué más me falta? La bombarda. Camino para acá. Cúrate. Si quiero. Cúrate. Para que vayamos con toda la... Toda la energía posible. Sí, 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 sí. Y tú para acá. Otra granja. Es que ya ver, Gen está full. Tiene 44 de comida. Tiene demasiada comida, más bien. Demasiada. Necesitaría comida para... Para nidaros. Bueno, tampoco. En realidad tiene bastante comida. Voy a mandar a este loco... Quizás para acá. Para cuando tenga estos espacios. Que de hecho... Coño, esto se buguea y me da la dilla de pan. ¿Tengo oro? No tengo oro. Tengo fe. Comprar con fe. Comprar con fe. Aquí, con fe. Muralla de renacimiento. Aquí, con fe. Muralla de renacimiento. Aquí. Muralla antigua. Podemos comprar esto para que tengas la muralla. La muralla medieval 225. Muralla de renacimiento. Nah. Enidaros. Con fe. No sé si comprar otro apóstol. Nah. Y en Vilna. Muralla medieval. Nah. Voy a guardar la fe entonces por ahora. Aquí producción. Tú, prodúceme... Un taller. Siguiente tú. No sé por qué esto... Ah, porque ya va para... Ya va para rebelión. Se me van a rebelar. Bueno, ahorita meto a estos caballeros aquí. Y debería calmarse el asunto. No quiero la paz. No quiero la paz. Ahora quiero tu terreno. Quiero tu mundo. Quiero tu ciudad. Quiero destruirte. Quiero desaparecerte. No quiero la paz contigo. Sapo. ¿Querías guerra conmigo? Pues ahora vas a sufrir. No me interesas. Persia ha formado una alianza con China. Ay, Dios mío. Apertura de frontera. Yo sé que me voy a arrepentir, pero bueno. Al final me va a caer China. Me va a caer Inglaterra. Me va a caer Egipto. Me van a caer todos encima. Y me van a acribillar sabroso. Pero bueno. Todo sea por defenderme. Sun Tzu. Sun Tzu. Vente para acá. Perfecto. Mosquete Corpse. Véngase para acá. Carabela. Unidad esperando. Ascenso disponible. No, ascenso disponible no. Pásense para acá. Y aquí se hacen el ascenso de... De defenderse. Exactamente. La ciudad se muere de hambre. Y perdiendo cero. Lealtad completa en 28 turnos. Tienen que quedarse ahí 28 turnos. No puedo hacer nada. Ni esperando. Ustedes. Si se mueven para acá, los atacan. Si se mueven para acá, los atacan. Nomás se para. El problema es que si se ponen aquí, los van a atacar de aquí. Y los van a atacar de aquí. Ponganse aquí y se fortifican. Ah, es que ahí hay soldados, vale. Mira, esperando. Vente para acá. El cañón este. Muévete para acá. Falta el turno. La bombarda. Este campamento lo podemos atacar, no, ¿verdad? Muévete para acá. Los piqueros, muévete para acá. Y se curan. Porque no me queda más nadie. Yo no había sacado otros piqueros. Otra vaina, sí. Este corsario. ¿Podrá venir para acá? No sé, para atacar a alguien, por lo menos con él. A ver si hace algo. Si hace algo productivo por su vida. Me gustaría sacar más caballeros. Pero el problema con los caballeros. Es que ahora los combiné. Mierda, sucio. Esta vaina, mierda. Esta vaina va a ser un problema. No esté fuerte aquí. Lo puso muy bien ahí. Pero muy bien. Es que entrar por aquí arriba es un problema porque tengo Gordian. Y pasar Gada lo puso muy bien aquí. Porque si me acerco por esta zona, estoy muerto. Estoy muertísimo. Pero bueno, será. Ya que no me da más opción. Ataca a este. Están muertos. Perfecto. Sun Tzu, quédate ahí. Tú... Coño, no puedes atacar esto. No me jodas. Tú vente pa' acá. Tú vente pa' acá. A ti debería fortificarte. Si no te van a matar. Cuatirreme se encontró con Armak. ¿Y este por dónde? ¿Por qué coño va por aquí? Este cuatirreme está muerto. Está muertísimo. Cañón de campana. Le queda un solo movimiento. Falta el Tzu. Ustedes se quedan ahí alerta. Los mosquetes... Ataquen a esto. Los mosquetes lo van a matar. Pero bueno... Coño, se los cargaron, loco. Por lo menos. Otra vez están perdiendo aquí. Qué cal y cueva. Pero por qué coño están perdiendo tanto. Están perdiendo demasiada lealtad. Qué cal y cueva. Están muertos. Están súper muertos. Quita, quita. Pasar cada los mata ahorita. ¿Nos permitiríais poner una embajada en vuestra capital? No. No. Y menos tuya. Mucho menos tuya. De China lo aceptaría. De India... Puede ser. De Alemania... También podría ser. Pero tuya no. ¿Qué pasa eso? Una mena. Peladilla. Demandar enviado. Demandar enviado a... Palenque. Palenque. La cacho es que se gastan todos los movimientos en esa paja. Vengan ustedes para acá. Sí. Ustedes... Se curan. No los voy a combinar porque si no me los van a matar. Eh... Esto. ¿A qué coño sirve esto? Ataquen aquí. Canabela. Para acá. Tú ataca al cuatirreme. ¿Puedes o no puedes? No puedo. Y atacar esto tampoco puedo. Claro que sí. Ustedes para allá. Perfecto. Defensa 26. Tú no puedes pasar. Muévete entonces. Que no termino de entender. ¿Para qué coño es eso entonces? Ustedes ataquen aquí. No lo matan. Pero las defensas se vienen súper abajo. Siguiente turno. Esta subida está que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. No termina de decidirse. Necesitaría tres turnos más. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nada. No sé cómo funciona la torre de asedio de pana. No sé cómo funciona la torre de asedio de pana. Se murieron, ¿verdad? No. Paz contigo no hay. No hay paz contigo. Hasta que no tome pasargada, no me voy a quedar tranquilo. Voy a tomar pasargada y creo que con pasargada cae todo. Creo. Y si no, pues por lo menos con esa subida me quedo. Por lo menos con quedarme con pasargada me quedo contento. Me quedo tranquilo. Aumenta... Perfecto. Aumenta mi capacidad de ruta comercial. Otra vez perdiendo lealtad. Y unidad lista para el ascenso. Piquero y tirador. Vale. Tengo dos movimientos. Si los ataco... ¿Cuántos movimientos gasto? Los dos. Torre de asedio. Por favor, torre. Algo. Tú. Ataca esto. Lo tomamos. ¿No? Atacamos esto. Perfecto. Abajo. Mira, lista para el ascenso. Listo. Regir producción de Sarsborg. A ver, Sarsborg. Un banco. Barrio presidencial. Esto tarda mucho. Comerciante. Comerciante. 17 turnos para el comerciante. Proyecto por distrito que proporciona oro cada turno y punto de ingeniero. Hazme... Quiero que hagas algo bueno. Un comerciante para el ascenso y esperando mosquetes. Los mosquetes vamos a pasarlos... Para acá será. ¿Sí? Sun Tzu. Véngase para acá, Sun Tzu. Ese me lo matan más que el coño. ¿Todavía puedes venir para acá? Pues véngase para acá entonces. Eh... Ustedes fortifiquense. Y usted, señor, va a esperar a ver qué puede construir por aquí. Salta el turno. Listo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a esperar entonces... A que estén todos listos. A ver, unidad esperando. Calavera. Calabela. Ataque la ciudad, por favor. ¿Puedes o no puedes? Vale. Le quitaron bastante. Me imaginé que le iban a quitar menos. Esto cayó rápido. Salud del distrito cero. Fortificación es lo que le queda. Lo que quiero saber es si es con... Si con la torre de asedio ahí... Yo puedo pasar directamente a pasar Gada. O necesito solo soldados de aquí. Vale. Sun Tzu, duérmete. Eh... Torre de asedio... Tal, tal, tú. Tú. Ataque a la ciudad. Perfecto. Calabela. Saquear. Asalto costero. Astub. Asciende a... Propulsión. Unidad esperando. Mosquete corpse. Vale. Vale. Eh... Ustedes... Ustedes... Ustedes ataquen a la ciudad. Excelente. Constructor, duérmete. Te dije. Necesita más alojamiento. Sí, ya lo usé. Este me gustaría fortificarlo un poco más. Antes de mandarlo a la lucha como tal. Coño, amar, amar, amar. Me tiene estresado amar. Quiero terminar de subir la lealtad. Persia está declarando amistad con todo el mundo ahora. Eso seguramente es para ver si después me caen encima todos. Espero que no. Ok, de verdad. Si puedo hacer... Amar ha firmado la paz con Harald. Con la valeta. Conmigo no ha firmado la paz de nada. El ballet Bolshoi es un universo de imaginación. Un lugar de magia y encanto, de belleza y romance. Los mundos que lo forman vibran con la elegancia de sus bailarines, su magnífica música y los lujosos trajes. Perfecto. Otra maravilla. La maravilla del mundo. Si no lees los periódicos estarás desinformado. Si los lees, estarás mal informado. Exacto. La destrucción de la selva para obtener beneficios económicos es como quemar una pintura del renacimiento para cocinar. No, todo quedó casi que exacto, ¿no? La tierra es un don que debemos proteger. Recomiendo abrir un parque nacional. Puede que incluso atraiga turistas. Pronto lo haremos. Pronto lo haremos. Por ahora, no. Por ahora necesito algo que me dé servicios. El problema con los servicios en Nidaros es que no tengo donde hacerlo. Ese es el problema. O sea, necesito servicios en Nidaros. Y muchos servicios. ¿Vale? Pero el problema con eso es que no tengo... Ah, pero el parque acuático me daba, ¿no? Sí. Oh, sí, baby. Parque acuático. Vamos a construir el parque acuático aquí. Necesito ese parque acuático ya mismo. Elegir principio, ideología. Ah, este mismo. No. Está perdiendo tiempo ahí. Tu servicios no tienes tampoco. Broadway y Cristo Redentor. Pero necesito más soldados. No sé. Es que 50 turnos. Perder mi gente por 50 turnos no me convence. Voy a hacer un piquero y tirador. Ejército. Pues son 16 turnos. Vamos a ascender al segundo, que sería este. 10 a las fuerzas religiosas en los combates teológicos. Oh, la ciudad hace caso omiso de la presión y los efectos de combate debidos a las religiones que no haya fundado el jugador de gobernador. Vamos a hacer esto. Andar enviado. Vamos a enviar dos más a Palenque. Y... Uno más a Kumasi. Ya, esperando. Vale, los mosquetes estos. Para acá. Perfecto. Me encanta. Ahí es el que está Simón Bolívar. Pero no está haciendo nada del otro mundo. A ver, usted. Tú, torre, pásate para acá para ver si puedo pasar con ellos. El piquero. Vente para acá. Atácame la ciudad. No puede. Sí. Perfecto. La tomamos. Es nuestra capital originaria de Persia capturada. Pertenece a Noruega. Pertenece a Noruega. Conservar su edad. Conservar su edad. Perfecto. Elegir producción. Campamento. Reparar. Monumento. Repara el monumento primero. El Corsario. El Corsario. Véngase para acá. Perfecto. Tenemos la capital. Pensé que con la capital caía todo. Pero ya veo que no es así. Necesitamos entonces destruir todas. Prácticamente. Pensé que no iba a ser así. Pero por lo visto sí es así. Necesitamos capturar todas. Vale. Cañón de campaña. Vamos a mandarlo. Se le dio para acá. Si quiere firmar la paz. La va a tener difícil. Porque. Ya le tomé su capital. Me faltarían cuatro. Y dos. Serían seis ciudades que me faltan todavía. El Corsario. Te puedes curar. El Comerciante. Vamos a mandarte para la nueva ciudad. La Sargada. Aunque tarda un poquito más. Pero bueno. Por aquí ya estamos listos. Dos maravillas antiguas. Capital extranjera tomada. La ciudad necesita alimentos. Perdiendo lealtad. Capital capturada. Bruta comercial. Comercial aumentada. Tenemos seis rutas comerciales. Necesito dos comerciantes más. Para ganar más punticos. Corsarios. Tú. Por lo menos. No. A ti yo te estaba mandando para este lado. Vente para acá. Sigue aquí. Siguiente turno. No sé por qué se detuvo. Ni idea de por qué se detuvo. Vale. Pues creo. 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 Que puedo tomarles. O puedo tomarles. Todas las capitales. Creo. La que más me va a joder es Esparda. De denuncia. No me interesa. Y es la nueva capital de Persia. Esparda es la que más me va a joder. Sin embargo. Creo que puedo con las demás. Entonces me iría de aquí. De aquí me iría para acá arriba. Sí. No me importa. Me iría para acá arriba. Empezaría con Gordian. Después con Bactri. Después con Tushpa. Y con Parsa. Los ataco de todos los lados. Ok. Y ya con eso. Pues estaríamos listos. Vamos a fortificar. Hasta curarnos. Fortificar. Hasta curarnos. Ustedes. Alerta. La torre de asedio. Véngase para acá. No. No acá. Ahí me la van a atacar. Los de Gordian. Causus Belli conseguido. Has conseguido un Causus Belli. Para declararle una guerra santa. A Lautaro. Más servicio. Más servicio. Más servicio. Más servicio. Necesito un montón de servicio. Momento. Vilna está perdiendo lealtad. Estos caballeros. Yo los tengo aquí dormidos. No están haciendo nada. Bueno. Ya por lo menos. La ciudad que quería conseguir. Y esto es desgraciado. Aquí me montaron Manchester. Y ni cuenta me di. Estaba pendiente de los persas. Y me estudié. Por completo. Bueno. Ya conseguimos por lo menos. La ciudad que quería. Que era pasar gada. Pensé que con eso. Iba a caer. Todo el imperio persa. Que iba a ser mucho más fácil. Porque al derrotar. La capital. Iba a caer todo. Pero no es así. Al caer la capital. Ellos simplemente toman. Otra capital. Y listo. Siguen con sus vidas. Como si nada. Si me vuelve a pedir la paz. Se lo voy a seguir rechazando. Porque no me interesa. Me interesa ahora. Es destruirlo. Por completo. Él quería guerra. Pues guerra va a tener. Y guerra va a sufrir. Lo que no sé. Si tiene otro. Otra suidad. La verdad. No sé si tiene más suidades. Por ahí. Tengo que seguir mejorando. Lo de los servicios. Mejorando las cosas. Esta carabela. Podemos mandarla para acá abajo. Tenemos que recuperar los servicios. Tenemos que mejorar los alojamientos. Todas esas cosas. Para recuperarla. Suya estado. Fíjense. Esta en dos turnos. Esta en dos turnos. Se revela. De nuevo. Así que posiblemente. La volvamos a perder. No lo sé. La verdad es que. Me tiene. Estresado. Porque. Y si ahora. Recuperan el poder. Interesante. Que ahora. Recuperen el poder. Todo. Easy. Cúrate. Sun Tzu. Ven para acá. Pero bueno. No lo sé. Bueno chicos. Vamos a verlo por aquí. En el capítulo que viene. Vemos a ver qué pasa. Si. Pasar gas. Se recupera en dos turnos. Si no se recupera. El monumento ya. Le falta poco. O nada. No sé. Pareciera que no se fuera a hacer. Y. Lo demás. También nos hace falta. Muchas cosas por hacer todavía. Sacar soldados. Sacar gente. Estos dos no deberían estar aquí. Deberían venirse para acá. Para estar con sus tropas. Pero los muy cobardes siempre se esconden. No sé por qué huyen tan fácil. Pero bueno. Es lo de menos. Y también expandirnos por las otras ciudades. Sobre todo Vilna. Necesitamos expandirla. Para que gane mucha más lealtad. Lo que pasa es que. Acuérdense que estamos también en una época oscura. Y en la época oscura. Se pierde lealtad. Muchísimo más. Muchísimo más. Entonces. Fuerte pues. Necesitamos muchísimos puntos. Para poder superar los 106. Y tener por lo menos una edad normal. Y si llegamos a 118. Sería genial. Sería fabuloso. Así que bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así. Recuerden dejar su manita arriba. Comentarios. Y comparto. Nos vemos en el próximo capítulo. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!